y la liga de coseteros en especial con Nacif Farías. ¿Cómo te va Nacif? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va Dante? Un gusto, un gusto poderlo escuchar. Jesús, a mi amigo Aguilera que está tan enojado ahí. Ya me hizo la mierda, no sé. Sí, debo confesar que Nacif me dijo, mirá, si Aguilera está enojado no salgo, pero no, queda tranquilo, ya le dimos la pastilla. Está Cristina Rojas también. Acá él tiene al lado siempre el correctivo. No, no estoy enojado. Vos hablás con Cristina Rojas. Solamente me molestan algunas cosas. Cristina te va a decir si podemos ir con la nota tranquilo. Yo soy hombre de radio, entiendo. Sí, señor. Bueno, Turco, a ver, vamos primero. Copa de Campeones, Fútbol 11, bueno, se cerró como esperaba, el más seguro que sucedió en los últimos días, pero bueno, tuvo el cierre que ustedes querían, ¿no? Sí, la verdad que hay que agradecer a mucha gente, una vez que finalice un torneo, empezando de la Secretaría de Deportes, Coqui, pasamos un día espectacular, pudimos compartir un almuerzo con varios dirigentes del fútbol local, dirigentes de liga. Hemos tenido una hermosa previa de la una de la tarde hasta cerca de las ocho que nos hemos estirado y le he estado escribiendo a la policía de San Juan, que hizo un operativo de más de 160 policías. espectacular, espectacular a mi amigo Luis Martínez, caucetero él, por eso salen las cosas tan buenas. Y a la gente del D3, encabezado por el Bochaponce, como decimos, a la gente de Trinidad, Falsas por aparte, José Horacio, a todo su equipo, gracias, gracias, gracias. Y a los dos equipos que se portaron muy bien, los hinchas, cero incidentes, fue una fiesta. Hay cosas que me emocionaron, por ejemplo, el callejón que hicieron los muchachos a Miguel para que recibieran los premios. El Club Boca recibió la Copa Fair Play, porque ha sido ejemplo en todos los partidos. Nosotros que veníamos chequeando, tanto los hinchas, simpatizantes y dirigentes atendían muy bien a las delegaciones, así que la verdad que bien contento. Pues se terminó y bueno, los problemas que surgen a veces hay que resolverlo y rápido, ¿no? Ser lo más efectivo posible. No se puede especular cuando hay un reclamo. Todos los clubes están con derecho a reclamar y tratamos de ser lo más prácticos, lo más rápido posible para poder resolverlo. En honor a la verdad voy a aprovechar la oportunidad porque vos sabés que las redes sociales hoy cumplen un rol muy importante comunicando cosas que, por supuesto, a veces hay que darle importancia porque van con un sentido que es de difundir, de dar a conocer, informar, opinar. Y a veces tienen otro, pero bueno, uno lo tiene que tomar y allí analizarlo y ver realmente y con la fuente y con el involucrado saber si finalmente esto tiene asidero o no. Estoy hablando de un posteo que ayer surgió que uno cree que es serio porque hay gente seria que trabaja en los departamentos con el malestar, algún malestar que tendría la Liga Salmientina de Fútbol o la gente o los clubes de fútbol de Salmiento con lo que ha pasado en esta edición o vendrá de otro lado. Turco, ¿vos sabés algo? No, no me he comunicado, por ejemplo, con gente de la Liga no me he comunicado con respecto a ese tema. Pero te ha llegado a vos, ¿no? Te le das conocimiento a vos de eso. Claro, porque me han llamado muchos dirigentes del fútbol salmientino negando eso. He visto los comentarios todos adversos en contra de esa publicación. La verdad es que no es nada oficial. El señor Romero está a cargo del departamento de fútbol infantil, está como en semifinales. Por ahí, si su boca se defiende y dice así, creo que sería un despropósito y le llevaría a tomar medidas porque es parte de la federación, está en un campeonato provincial organizándolo a la cabeza con su equipo. Así que yo lo que creo que por ahí, bueno, cuando uno falla, en este caso el tribunal disciplina, hay gente que se queda contenta, hay gente que se queda molesta. A ellos lo que más les ha molestado es que el jugador reynoso no haya podido jugar. Pero bueno, yo soy respetuoso de los muchachos que trabajan y que coordinan con el Consejo Federal un montón de acciones para no equivocarse. Así que respeto a los que puedan llegar a decidir un futuro y demás. Yo le he dado un mensaje por un medio a muchos clubes de Sarmiento, que se han comunicado conmigo que la federación no le va a cerrar la puerta a nadie. Más Sarmiento que ha tenido récords de crédito y que si hubiera sido por nosotros, podemos ver más equipos de Sarmiento, porque son de una liga que le gusta muy mucho la competición de Copa de Campeones y lo ha demostrado. Así que, no obstante, yo traté de comunicarme con el periodista, nunca me atendió para saber si era verada la información o no. Pero bueno, se respeta, se respeta. Yo considero que el presidente que es hincha de Boca, el presidente Boca y su señora que es hincha de Boca y la presidenta de Boca, bueno, están molestos por ese fallo, ¿no? No obstante, el partido ha sido perfecto, ¿no? La penal que hubo provocó la lesión del jugador, inclusive fue retirado en ambulancia al hospital Rauso y lo demás ha sido un partido muy parejo donde Boca tuvo muchas oportunidades de abrir el marcador y luego de empatarnos, ¿no? Creo que fue un poco mal en los 90 minutos, no mereció perder. Creo que hubiera sido lo más justo un empate, pero bueno, el fútbol es así. Se ve así, se ve así. Bueno, así, a ver, nos metamos ahora en lo que se viene automáticamente. Una semana después ya, o días después, ya la Copa de Campeones de Futsal. Sí, sí, la noche nos reunimos con todos los chicos, ya los habíamos reunido previamente, ya confirmada con la presencia de los equipos de la capital, de Liga San Juanina, ya se armó, anoche se hizo el sorteo, se armó el ficto, y bueno, hubo, en esto nosotros queremos demostrar que siempre somos personas abiertas, que no es lo que uno diga, sino lo que diga la mayoría, hubo un planteo de Fabián Cerezo para con la federación de arrancar el día domingo, y en la mañana de hoy, el día de hoy, es muy bueno saber escuchar Johnny Cianci, de AFAS, se comunica con nosotros, diciéndonos que prácticamente es un hecho que venga la selección argentina de Futsal a cesar este torneo, y creo que hablando con Fabián y otro dirigente, lo más lógico era de que finalizáramos el sábado la Copa de Campeones, y que el domingo lo dedicáramos a este evento con la selección argentina, para que el profe Fon, que es la persona que yo he designado para seleccionar a los jugadores de San Juan, tenga a todos, a todos los jugadores a disposición, así que, bueno, sería la final del sábado, Copa de Plata, Copa de Oro, a Roja Plaza para la Liga Nacional, a Roja Plaza para la Copa Argentina, campeones y subcampeones, y el domingo ya recibiríamos a la selección nacional, que vienen algunos mayores, otros sub-20, y viene el cuerpo técnico también de la selección, y también queremos aprovechar, lo hablaba con Coqui, de que podamos hacer una clínica, el viernes, que podamos tener una charla, me gustaría más que nada, en el campo de juego, con el entrenador, arbitrar los medios, para que todos los profes puedan estar presentes, y vean cómo trabaja un técnico profesional, más de la selección mayor, así que, creo que tenemos una semana bastante cargada de trabajo, ¿no? Bueno, buenísimo, entonces, Nacip, como siempre, ustedes generando información, vinculada, por supuesto, a las distintas disciplinas del fútbol, Liga Caucetera, cuando hicimos la nota, la semana pasada, creo que fue por el tema de la protesta de Villa de Telvina, dijiste que estabas preocupado, porque el Consejo, estaba, ya, notificando, te notificaba vos, en este caso, en la representación, de las ligas departamentales de San Juan, por la federación, el tema de la situación jurídica de los clubes, ¿no? Algo que está mirando el Consejo, con mucha preocupación, a lo largo y a lo ancho del país. Sí, señor, el miércoles hemos tenido reuniones de delegados, luego hemos tenido comisión directiva, después de mucho tiempo, en ambas reuniones, la mirada preocupante, es ver que las instituciones, y las ligas del país, no han presentado la documentación, todavía en la AFA, para homologar los torneos, ¿sí? No llega la documentación, como se ha pedido, también ven, en cada carpeta, de las pocas que han llegado, como por ejemplo, la de Causete, que tiene, del 100%, tiene un 80% de autoridades, mandato vencido, incluso de un virato, de 3, 4 años, sin, sin haber normalizado la institución, nosotros, por ejemplo, hay un club, que la última asamblea, la he hecho en el 2007, entonces, la comisión directiva, de la liga, decidió, parar el inicio del campeonato, ¿sí? gestionar ante jurídica, ver si puede haber prófugas, porque también vamos a llamar a asamblea, en estos días, a la liga, y no podemos llamar, porque no tenemos quórum, así que, nos vamos a tomar un impacto, para ver, cómo hacemos, para normalizar, cada una de las instituciones, que juegue legalmente, porque, vuelvo a repetir, antes, creo que te lo comentaba, cuando estaba en Buenos Aires, esto es un problema, que hay, en todo el país, principalmente, en Buenos Aires, donde más se sufre, la gestión con jurídica, ¿no? No obstante, acá, el intertrabaja bien, los responsables, somos los dirigentes, ¿no? Que no damos cumplimiento, a los estatutos, entonces, yo creo que, en algún momento, va a haber que parar la pelota, y normalizar rápido, las instituciones, porque no se puede seguir, de esa manera, ¿no? Y si esto, que te pasa vos en Caucete, lo trasladás, a otras ligas, ¿querés que el panorama, el porcentaje, pueda andar de, por ahí, en esa cifra? Sí, sí, nosotros tenemos, dentro de la federación, la mitad de, de ligas, con mandatos, vencidos, sí, no te voy a dar nombres, porque si no, se van a enojar, pero, es la realidad, la mayoría de las ligas, tienen mandatos vencidos, solamente hay tres ligas, en condiciones, más la liga sanjuanina, ¿me entiendes? Por eso, vuelvo a repetir, es preocupante, por parte de la casa, haciendo un análisis autivo, la falta de responsabilidad, que hay, tanto en clubes, como liga, ¿no? Sí, ya con esto, asumiendo de parte tuya, también, la autocrítica, de que, bueno, se tendrán que poner de cabeza, a solucionar, este tema, y más allá de que se los nombre o no, bueno, hay que hacerse responsable, mi amigo, dígale, al que piensa eso, Nacif. Pero, ¿qué es así? Mire, hay ligas, hay ligas, que se quejan, hasta el día de la fecha, de que la Secretaría de Deportes, el Ministerio, y Juan de los Palotes, no les colaboran, ¿sí? Pero, vos decíme, si no tenés una cuenta bancaria, si no tenés asamblea, si no tenés ni un requisito, ¿cómo pretender que tenés una ayuda económica? ¿Por dónde te la van a pasar? partiendo de ahí, seguro. Habiendo, habiendo arbitrado los medios, la Secretaría de Deportes, y no te lo pongan en defensor, si no estoy hablando en honor a la verdad, habiendo arbitrado los medios, grandes profesionales, ¿sí? Contables y técnicos, para que los clubes trabajen, sin pagar, y normalicen, sin pagar un peso, entonces, es una desgadera, que lo hemos acostumbrado, y en esto tiene la culpa muchos municipios, que a través de la famosa ayuda económica, solventan algunos gastos de las ligas, y apañan la irresponsabilidad de no estar al día, ¿sí? Por más que no los estés nombrando, igual se te van a venir, por lo que estás diciendo, o sea, ya lo sabés, ¿no? Sí, lo he dicho en la cara, no tengo drama, para ser dirigente, que sea objetivo, ¿me entiendes? Si vos me decís, ¿por qué el enojo de Sarmiento? Y bueno, porque el presidente hincha de boca, la mujer hincha de boca, y ellos consideran que está mal suspendido el jugador, ¿me entiendes? pero sí sabían que el jugador jugó con cinco amarillas, tenía las cinco amarillas, y no lo pararon, ¿me entiendes? Entonces, de una u otra manera, fueron autores y cómplices de una persona que sabían fehacientemente, lo que pasa es que el error ha sido involuntario, pero ha venido forzado, porque en un informe lo han asentado con otro nombre, pícaramente, ¿me entiendes? Entonces, mire, mire lo que llegó. Ah, está bien, esto es lo que uno también muchas veces analiza, y quiere darle y ponerle un rótulo a lo que ve de nuestro fútbol, esto de querer pensar, de querer sentirnos profesionales, desde los dirigentes hasta los que juegan, y a veces con las actitudes, están mucho más abajo, están en el subsuelo del amatogurismo, de ser amateur. Exacto, exacto, pero aparte, mire, no hay que ser letrado para tener institución al día, no hay que ser letrado, sino que hay que ser reinado, y responsable, nada más, y si no tenés plata, tenés el secretario del porte, que te pone todo un piso a disposición, para que te hagan la asamblea, para que vos puedas regularizar, para que vos abras las cuentas en el banco, para que te llevan en la piso, las chicas te hacen todo, sí, sí, eso es verdad, sí, sabemos que es así. Pero bueno, no hay voluntad, y creo que de alguna manera hay que frenar este tema, ¿me entiendes?, porque algún día vamos a tener un suceso grave, y no vamos a encontrar al responsable legal, entonces vamos a pagar justo por pecador, créanme que es así. También es cierto, Nacif, que en algún momento, vos en la federación, y los dirigentes en distintas ligas, tendrán que tirarles las orejas de otra manera, aquellos que viven de prórroga, viven de documentación, acéfala, de no tener en regla las instituciones, o sea, está todo fantástico, todos quieren jugar, está todo bonito, que la competencia y todo lo demás, pero yo creo que si a esta altura, después, como bien lo has dicho, montón de ayuda de la secretaría, con contadores, esto, lo otro que haya, y no entienden, y bueno, y no entienden, y quizás, es hora de que, así como ascienden muchos clubes de categoría, me parece que, a esta altura del partido, también deberán descender algunos, creo yo, como para, para, para también marcar la diferencia, ¿no? Entre el que, de una manera, quiere hacer la cosa bien, y el otro que no. Exacto, mire, si hay un responsable máximo, a nivel federación, creo que soy yo, yo me, me hago responsable, a pesar de que nosotros, en la federación, tenemos todo al día, y somos muy responsables, con la sendición, y demás, y en mi liga, yo cada dos años, he llamado asamblea, he tenido la institución al día, permanentemente, porque nosotros gestionamos, para los clubes, fíjese, de 8 millones de pesos, a la liga, a los niños, que me ha tocado, hacerle 100 mil pesos, y todo lo que se gestionó, ha sido para los clubes, entonces, nos veíamos con la responsabilidad, de no, de darle ese beneficio, pero a su vez, también estábamos apañando, porque bueno, ya la liga, nos baja la ayuda, nos paga los hábitos, y el secretario es poco, y el grato, vamos a bajar por acá, el dinero, y seguimos, avalando, la irresponsabilidad, de muchos, porque no es que digamos, acá en Causete, hay 18 instituciones, con mandato vencido, entonces, seguimos avalando, entonces, yo creo que hay que pegarle, por donde más le duele, que es la parte deportiva, ¿sabes qué pasa? Que durante muchos años, muchas instituciones, estaban cómodas jugando en liguillas, en distintas actividades, que estaban relacionadas con lo poco profesional, si se quiere, y desde, esta gestión, hay que decirlo, desde este gobierno, todo el mundo quiere jugar, o ingresar a la liga que sea, en cualquier lugar, ¿por qué me quiero federar? ¿Porque quiero estar en libro? No, porque yo si me hago de la federación, o me hago de la liga, y demás, y empiezo a cosechar los subsidios, las ayudas, y demás, entonces, esto también, uno lo tiene que blanquear, nosotros lo blanqueamos, como periodistas, porque en definitiva, pasa por ahí, o sea, hay instituciones que quieren entrar, la discusión, si tienen cancha, no tienen cancha, bueno, eso es una cosa, pero, hay un montón de instituciones, que vos decís, pareciera que lo único que le interesa, es mantenerse, y demás, el otro día he escuchado, charlé con un dirigente, de un club, no le voy a dar a conocer el nombre, porque esto está generalizado, algo insólito, o sea, me contaba algo insólito, o sea, che, no, vamos a abrir el padrón, dos, tres días, o una semana, para que se incorporen socios, y después lo volvemos a cerrar, cuando los padrones, los clubes, deberían estar abiertos siempre, pero hay algunos, que les quedan cómodos, cerrarlos, porque bueno, si yo abro el padrón, vienen a Cifaría, con un par de socios más, y terminan, en uno o dos años, bueno, quitándome la presidencia del club, y entonces, nos encontramos, en este tipo de situaciones, que la verdad, nunca van a acabar, y terminan complicando, aquellos que quieren hacer siempre, las cosas bien, yo creo que hay que cambiar las leyes, principalmente, en personas jurídicas, jurídicas, deberían tener un sistema informatizado, de manera automática, donde el inspector, y su personal, le permitan saber, que el día tanto, vencieron, los mandatos, de tales personas, poner una intimación, con la informática, ahora lo puede hacer, todo muy sapio, y dejar sin validez, la institución, porque, y las ligas, no deberían permitir, que los equipos, que no, 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 no estén en regla, no jueguen, porque ahí es donde está, la, 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 pero, ¿sabes dónde se agarran Jesús? Sí, de personería jurídica, de la prórroga, sí, de la prórroga, que no hay una norma legal, dentro del reglamento, de transmisión hispena, ¿me entiendes? Sí, 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 hoy AFA, te permite, que vos apliques, en el reglamento interno, del campeonato, artículo, donde exija, la personería jurídica, ¿me entiendes? Entonces, bueno, por ejemplo, Sarmiento, ha dado un plazo, hasta el 30 de junio, después de la comunicación, lo van a hacer todas las ligas, también van a empezar a presionar, por ahí, y los equipos, que no, han llegado tal fecha, no, no estén con las asambleas al día, y perderán puntos, quedarán de estar, de estar indicados, y demás, y va a haber que ponerse duro, en ese momento. Sí, eso les duele, eso les duele, es verdad, los deportivos les duele. Exactamente, pero mire, créanme, es que los mayores responsables, somos nosotros. Digo, lo deportivo les duele, porque los económicos saben, que siempre van a tener algún... Sí, y si le sacan una multa, siempre parece un padrino, uno que ama el club, pone la plata, ya, toda esa historia la hemos vivido, así que, esperemos que, de la otra manera, podamos llevar, a que las instituciones, se pongan al día, y que, y que sean los, los dirigentes, verdaderos, que conduzcan los clubes, ¿no? Porque ya estoy cansado de ver triunviratos, que son triunviratos, que son para normalizar, y se hacen pasar por presidentes, secretarios y demás, ¿no? Entonces no se puede seguir así. Bueno, lo dijo nuestro enviado, nuestro periodista, instalado en caucete, Nacif Arias, que además cumple la función de presidente de la Federación San Juanina, y representante en el Consejo Federal del Fútbol Argentino, ¿qué más se puede decir, Nacif? Ya dijiste todo. Te agradecemos por el informe. Sí. Yo agradecido de ustedes, porque la discusión que le han dado a la Copa, y a todos los torneos de la Federación, la verdad que, tiene un gran valor para mí, para André, y para todos los que integramos al fútbol del interior. Vuelvo a repetir, el agradecimiento a todas las autoridades, que de una u otra manera nos siguen acompañando, y bueno, tenemos este desafío, ¿no? del Fuxal, la primera Copa de Campeones, todos los equipos campeones, que en algún momento han obtenido títulos en su liga, así que, estamos contentos, ansiosos de que esto comience, y que podamos finalizar el sábado en el Aldo Cantoni, siempre con el acompañamiento de Coqui, y todos los equipos, así que, y el plus esto, y haber traído la selección, la verdad que, que muy contento. Y por último, un saludo enorme, a la gente de Unión de Southam, que me ha... Willy Andrada, te mando un gran saludo, gracias por el favor, dice. Así me mando el mensaje, no sé qué favor ha sido, pero bueno. No, yo soy un gestor, nada más, y estoy para colaborar, esa es mi función en AFA, y lo he hecho, no tan solo aquí en San Juan, cada vez que un club se quiere un pedido, así que, pero bueno, han sido tantos mensajes de la gente que han recibido, que quería hacerlo públicamente, que el domingo los voy a acompañar, me han invitado a la cancha, así que, voy a estar con ellos un rato ahí, y en el 12 de octubre, si iba a ser un pie. Un abrazo, Nassif, nos estamos viendo en cualquier momento. Saluda a don Ricardo Aguilera, de parte del... Ya está, tranquilo, ha seguido la nota, atentamente. Chao, Farías, todavía estoy esperando la camiseta, Farías, ¿eh? No vendo indumentares, cuando vienes a ver indumentares, te la vamos a ofrecer. Por eso juega en todos lados, viste, me voy a decir que no juega. Qué cintura, qué cintura, qué cintura. Me quedé una cintura y salió con cabeza levantada. Pero a las señoritas le vamos a hacer unos sexos. Ah, bueno. Por caballero que soy nada más. Hasta luego, los sigo escuchando. Chao, chao, chao. Hacemos una pausa, 42 de la hora 18, y breve pausa, ya volvemos.